Y es un torando free, un talentoso, un talentoso DJ que hace una música. Bueno, nos vamos con una canción que me gusta a esas personas especiales. Y esa canción la compusimos como sacaditos. Esa canción se llama Invierno, Verano, Espero que la disfruten. Y es para esa persona especial. Decimos que vamos a estrenar 15 de eso que estamos haciendo. Que vamos después de los pollos de todo el mundo. Con esa mano arriba. ¡Vamos! Quizá todo un momento sé de poner al menos. Un día se raro con vola bien. Al otro día o un seco con秒. Diga yo sí pero al otro no porque no va. Si no da ese pleno porqueше de verdad. Por eso tus besos hacen algo muy sencillo Tu día es el invierno, tu día es que da Por eso tus besos hacen algo muy sencillo Es que la verdad, si a mí me llega a respirar Se te muestro a gritar, donde te asumes el sol que alentan Algo ríe de colores, mi chocas de otra pista Tu vida es el frío de mi piel, mi vida es el frío de la piel Se te muestro a gritar, donde te asumes el sol que alentan Un día es el invierno, otro día es que da Por eso tu besos hacen algo muy sencillo Un día es el invierno, otro día es que da Por eso tus besos hacen algo muy sencillo Y, dos, un besos hacen algo muy sencillo No viste nunca, no lo sientas nada, sabes que ya voy a llegar a casa Del más misterio, no te lo siento, a veces es un poco cambiar mis sentimientos Y ahora voy a un grito, no necesito las palabras de este mundo Señoras y señores, ¿está mejor porque Colombia? ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí, dan a casa otra vez! Un día eres el invierno, otro día eres verano, por eso tu beso sabe ¡Algo dulce así a madre todo tu día eres el invierno, otro día eres verano, por eso tu beso saben ¡Algo dulce así a madre todo! Un día son amargo como dam12, al otro día dulce como dam12 Un día no tiene ruedas y rego a nuestros ojos no se quema Un día no tiene ruedas y rego a nosotros aquí a אני ¿Qué va? No quería hacer nada de los estrellos No quería todo, no sé por qué Un día, no sé, pero el calor ¿Qué va? ¿Qué va? Y a partir de ahora seremos Tu grupo favorito Esto es el aclarado Oye, la última ¡Gracias! Vamos a hacer una canción ¿A quién de los hombres que está acá ¿No le ha pasado Que nos gusta mucho, nos encanta una mujer Y queremos regalar el cielo Las estrellas, el lucho Pero a veces no nos alcanza ¿No les ha pasado eso, parceros? Me haría pena, pero Tico que no me puede llevar A un cine, que no me recono en el carro No tiene nada conmigo Si no tiene plata, no hay nada ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues es una canción Señoras y señores Vamos a grabar el video de Tobito Y quiere acompañarnos Desde las 7 de la mañana En las 97.15 Si bien pueda Vamos a cerrarse a las 5 de la mañana De lunes Si no hay problema Estamos dando muy buen almuerzo ¿Oyeron? Bueno, una conversión Obviamente si ya estás enamorada Vas a aceptar de todo Pero si te está cortejando Apenas Si llega a mis inscrita O por el que Que es un almuerzo Y el horario está chévere Bueno Yo tengo esta canción Para que a la de la gente Me diga que es para eso ¡Gracias! Gracias por ver el video.